10 años consecutivos lleva ofreciendo esta ayuda el consistorio de torremolinos que en muchos casos viene como agua de mayo para muchas familias que pueden superar con muchas más facilidades los obstáculos que para el bolsillo implica los gastos de guardería. El próximo martes 3 de mayo y hasta el día 31 del mismo mes se abrirá el plazo de solicitudes para optar a las ayudas de guardería que promueve el ayuntamiento de torremolinos. Las familias interesadas en obtener los formularios y ampliar cualquier información sobre esta convocatoria deberán dirigirse a partir del día 3 de mayo a la Delegación de Bienestar Social en el propio ayuntamiento en horario de mañana de 9 y media a 1 y media donde podrán solventar cualquier duda y en su caso conocer con detalle la documentación exigida. Como en años precedentes estas ayudas municipales de guardería cubrirán el 25, 50, 75 o el 100% del coste de la plaza y hasta un máximo de 250 euros mensuales estableciéndose la cuantía de la ayuda en función de la situación socio familiar y económica que acredite la familia solicitante así como las circunstancias especiales que igualmente pudiera acreditar dicha familia en su solicitud.